Te puedes sentir seguro que Marcelo trabaja duro De China a Zacatecas, de Chapas hasta Moscú Busco todas tus vacunas para que tengas salud Deseando éxito en el mundo, como él no hay ninguno Que cuida tu seguridad y al mayor quiere alimentar Te puedes sentir seguro que Marcelo trabaja duro 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 Cuida a todos los inmigrantes sin dejarlos en la calle Defiende a las mujeres para que los abusos pare Apoya la cultura y trabaja con pasión Pa' que no queden oscuras y ovejas de educación Te puedes sentir seguro que Marcelo trabaja duro 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 Gracias por ver el video